¡Hey, hola! ¿Cómo están todos? Mucho tiempo sin vernos, ¿verdad? Yo sé que sí. Han pasado 50 días, 3 colapsos mentales, un retraso de carrera, el adelanto del colapso de la humanidad y... ah, sí, un basilisco de roco. Larga vida el basilisco. Salve el basilisco. Así que hay que ponernos al corriente. En los últimos dos meses no estuve de flojo, solo acabando mi último y ahora penúltimo, gracias a Opus Dei, de mi universidad, semestre, y varios proyectos. Mi idea era ponerme al corriente y adelantar proyectos, pero ahora es más como editar 3 días seguidos hasta ponerme al corriente. Por favor, necesito un editor. Ahora, como bien escogieron, este video va a ser acerca de cómo hacer el cosplay de Zenitsu, completo. Ahora, nuestro querido rayo durmiente tiene un outfit sumamente específico y notorio. La parte negra es el uniforme de los cazadores de demonios estándar y es prácticamente un pantalón y una camisa negra bombacha. Tiene sus chanclos estándar de japonés promedio y un haori con su patrón geométrico de plata. Ahora, aparte de eso, solo es cuestión de hacer la espada, su funda y poco más. Así que... empecemos. Ahora, el uniforme es camisa y pantalones negros. Parece un uniforme de deportes de escuela pública, pero con más estilo. Así que vamos a hacer exactamente eso. Agarramos un pantalón, le recortamos la silueta, cosemos y listo. Así es como cometer plagio de costura. Ahora puedes trabajar como director de operaciones en Shane. Pero esperen, tenemos que modificar el patrón, ya que no quiero un pantalón de vestir, sino un pantalón bombacho. Así que utilicé la inflación del año pasado para agrandar los lados y... que quedara muy bombacho. Al final creo que funciona. Agregamos un cierre, orejas para el cinturón y listo. Para la camisa es exactamente lo mismo. Solo agregamos el cuello con detalles y botones y listo. Ahora, me gusta pensar que tengo paciencia relativamente buena. Sin embargo, cuando se trata de empresas tengo una paciencia negativa. Así que, estaba buscando la tela de Zenitsu y solo encontré en una publicación de Mercado Libre a 200 pesos el metro. 200 pesos el metro. ¿Qué tontería es esa? Por ese dinero me compro un pollo sardo, 100 picafresas o... Ah, no sé, 2 metros de la tela más cara de parisina. No me importa que tenga exclusividad. Ponle a un precio alto, pero no es Kevlar. Es una estupidez. Pero, ah, bueno. Compré 7 metros porque no confío en mi capacidad de hacer un haori y calentadores con solo 3 metros. Es la publicación más pequeña. Así que, denme ideas para hacer... ¿Para qué hacer con tanta tela? Pero, bueno. Mi novio y mi mamá me prestaron kimonos o piezas que se parecían para sacar el patrón. Así que saqué el patrón, lo recorté y creo que quedó muy bien. Solo que los hombros exageré un poco. No le di más tela de lo que necesitaba. Por lo tanto, quedaba un poco muy grande. Para los calentadores es exactamente lo mismo, pero más fácil. Ya que literalmente son colchoncitos. Le agregué unos tirantes, un poco de relleno y moños. Añadiendo esta parte, vamos a hacer las chanclas. El tomar la inspiración de las chanclas que uso el 90% del tiempo en mi casa, vamos a hacer las de Fomieva. Y tirantes. La verdad, no pensaba que el diseño iba a funcionar, pero se sujetan bastante bien y son muy cómodos. Y listo, terminamos la ropa. Para la espada, ya sabemos el procedimiento. Si quieren algo más detallado, pueden ir a ver el video de cómo hice la espada de Tanjiro. Pero es prácticamente hacer un modelo en 3D, mandarlo a cortar en láser, ponerle filo a la madera, cortar la madera, imprimir el... Imprimir la suba, recortar la madera para que encaje, pintar, pegar, pintar y listo. Así que montaje rápido. ¡Gracias! 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 Hola. ¿Cómo están todos? ¡Oh, Dios mío! Mi... Bigote sigue... Imposible... Bueno, ya está aquí... ¡Hola! ¡Guau! ¡Ah! Estoy en... en... ¿Dónde estamos? Oasis. ¡Así que sí! Vamos a ver la película. Estoy muriendo de calor, así pero pudriendo de calor Bueno ¡Ey! ¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, creo que este es el final del video Ahorita voy a hacer unos Shots De las demás cosas, pero Sí, prácticamente es para ver Que ya está listo Puedo hacer In or out on this mode Ah, bueno Patas, sí, bueno, ya está Esperen Ok, no sé si vaya a funcionar esto Pero, como ven, ya está Entonces, estos son unos colchoncitos Que hice Que son los detalles que tiene la pierna Se caen muy fáciles Esta no es la primera vez que me lo pongo Esta es la segunda vez que me lo pongo Entonces, sí, están un poco esponjosos Porque tienen que dar como bombacho Después los pantalones igual son extremadamente bombachos Y... ¿Qué más? Este, obviamente aquí le hice como Una pragueta Pero está muy rara Y fea Así que sí No fue lo mejor, pero funcionó De hecho, esto se está ¿Ven? Se está descociendo No es lo mejor Pero bueno El cinturón Se me olvidó comprar un cinturón blanco Pero sí, se supone que tenía un cinturón blanco Pero le puse estos Que creo que quedaron bastante bien Y un botón para que se pueda sostener Sin necesidad del cinturón Creo que eso estuvo bien Ahora la parte de arriba Me quité esto porque me estoy muriendo de calor La tela no fue la indicada para esto Es muy caliente Pero sí Este... Igual le puse dos botones más Para que se pudiera sostener bien Pero no le puse el hoyo Y de hecho el hoyo aquí es literalmente un hoyo O sea, agarré Lo corté Para que pudiera pasar Entonces sí No es lo mejor Creo que hay una forma de hacerlo Con la máquina de coser Pero no supe cómo hacer que funcionara Entonces murió Pero... Ah, bueno Igual los pantalones tienen bolsillos Se los hubiera hecho más grandes Porque es medio difícil e incómodo Meter tu mano y sacarla Pero sí Igual El hombro aquí Hice esta manga muy larga en diámetro Y pues tuve que romperlo Como no sé si pueden darse cuenta Ahí está mi hombro Para que me quedara bien Este... ¿Qué más? El propio kimono creo que salió bastante bien Pero... Creo que está... Más bien está muy grande de la espalda Entonces... Creo... Que si te lo pones de una forma en específica Y cierras los brazos Como que no jala No sé Me dijo mi novia cuando se lo puso Porque tenía frío Pero sí Este... ¿Qué más? Ah, los propios Los propios Este... Las... Chanclas Eh... Como ven Están muy sucios Porque lo... Eh... Me las puse Completo Porque me lo puse completo Por el cine Entonces por eso no lo traigo puesto Pero... Sorpresivamente Funcionaron perfecto Al principio Sí se sentía que se me iban a zafar Pero después ya fue como de... No, espera Creo que sí están bastante bien Entonces... Nada más me preocupaban las escaleras eléctricas Porque qué tal si agarraban uno de eso Y me tragaban el pie Pero estuvo bastante bien Después... La espada Eh... La verdad... Esta parte Lo hubiera redondeado Como redondee el... El... El esto En la funda Eh... Lo hubiera redondeado Para que hubiera quedado mejor Y creo que aquí Tiene como unas saliditas Unas como detalles Eh... Toda esta parte Se supone que no es con esto Sino es como con... Hilo blanco Pero no encontré un hilo blanco Que me gustara O que pudiera ser esto O sea como que estuviera dividido en tres Entonces le hice el tradicional ¿Cómo se llama? Eh... Patrón Y pues ya está Aquí lo arruiné un poquito Y lo pegué con... Silicón Digo con acrilato Con la loca Que no es la mejor opción Porque se transparenta Entonces tengo que trabajar en eso Buscar algo... Más fácil para poner No sé la verdad Cómo se... Lo ponían antes Sí No sé Eh... Después el mango Bueno la suba Eh... La hice con impresión en 3D Pero el único problema con esto Es que está muy chiquita O sea sea comparación Está muy chiquita Y también Aquí está La funda La funda Eh... La tuve que Le tuve que haber quitado Como un centímetro de acá Un centímetro de... Un centímetro de acá Un centímetro de acá Y un centímetro de acá Y un centímetro de acá Para que quedara Como congenia Con el propio mango Entonces... Y ahorita está muy gordo Pero... Pues sí Funciona Se ve bien Se ve bien Ahora... Eh... Sí Fue chistoso Pensé que más personas Me iban a decir algo En el cine Pero no... Sé... Por qué Cuando me fui Me fui de Sanji Al estreno de Red Dos veces Dos personas me dijeron Está súper padre Tu cosplay Y en este no Y creo que este Se ve un poco más Tradicional O sea literalmente Iba así vestido A un cine Ahora... Este soy yo Rogando por atención Quizá Pero se me hizo raro Yo creo que fue la peluca Porque no me fui con la peluca Entonces si me hubiera puesto la peluca Lo mejor Y si me hubieran dicho algo Pero tampoco me puse la peluca Porque no era la peluca indicada Era una peluca estándar La que me puse para Link Y la que me puse para Sanji Entonces... Sí No fue la mejor peluca Pero... Sí Muchas gracias por ver este video Vean a ver la película Díganme que les pareció En los comentarios de abajo Y sí Mitsuri Pero... Sí Va a haber otro video este mes Porque... Porque sí Porque sí Lo que hizo la sagrada Línea del tiempo No sé cuándo lo vaya a hacer Pero espero que pronto Así que sí Muchas gracias por ver Y nos vemos en la próxima Bye bye Hola soy Yasca Recuerda que si te gustó el video Puedes apoyar y dándole like Y compartiendo a otros Santa Vacas No olvides suscribirte Y activar la campanita No olvides suscribirte Y activar la campanita Y activar la campanita Gracias por ver el video